Hola gente, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo video. Hoy vamos a reaccionar después de la eliminación de Racing. Solo grandes quedan River y Boca en la Copa de la Super League, así que vamos... No, en realidad vamos nadie porque no he hecho por nadie. Pero vamos Tigre y juega contra River, está cantado. Y ya mi pronóstico lo dije ayer en el sorteo, si no lo viste, lo vuelvo a decir. Si no viste el video, anda a verlo. Y bueno, si no escuchaste la parte del pronóstico, dije que River gana 5 a 0 y para mí va a ganar 5 a 0. Córnalo de River, eh. Lo van a hacer rápido porque están apurados. Nah, me querés bien. Golazo de casco. ¡Qué golazo de casco! ¡Qué golazo de casco! Y ya empezó, eh. Ya empezó River. 5 a 0 dije y ya van 1 a 0, eh. Así que nada, ya merecidísimo por River porque empezó a atacar, atacar, atacar. Bueno, menos mal que decían en la previa que no se iba a meter atrás Tucumán, menos mal que no se metió atrás. No, yo veo que está re adelante, que está re atacando, que está... Pero bueno, gol de River, eh. 1 a 0 y ya lo remerecido. Ah, fue de Nacho Fernández, no de casco. Para mí fue pena para River, eh. Esa mano de Avero que salta porque no fue intencional. Sí, 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 sí. Esa mano de Avero. Gol de River, Prato. Gol de River, Prato. Y ya. Re merecido. Re merecido, eh. Merecidísimo. Y ya está, pasó River. Porque Atlético, un desastre, un monólogo de River. Un monólogo, un penal no cobrado a River. Un gol excelso de Nacho. Una definición, un gol de 9, de 9, de Prato. Y bueno, nada, eso. Así que, nada, gol de River y ya lo remerecido. Menos mal que Atlético Tucumán no se iba a meter atrás. Y para algunos que decían que iba a ganar River, menos mal que... Perdón, para algunos que decían que iba a pasar Atlético, menos mal que iba a pasar Atlético. Yo no veo que esté pasando Atlético, eh. Son horribles los de Atlético Tucumán. Terminó el primer tiempo, gana River 2 a 0, con la reacción de la segunda parte en un monólogo de River. ¿Gol de Toledo? Gol de Atlético. ¿Qué te dije? A ver qué va a decir. Gol de Atlético. Gol de Atlético. Gol de Atlético. Ah, del de cara, detallado, don clave. ¿Qué hace el Paco? El de Atlético, señores. A los 5 minutos de este segundo tiempo, esto lo obliga a hacer sin que volé, señores. No podés creer. No, no digas nada, por favor. La mufaste con Gremio. La adelantado. ¿Cómo adelantado? Si no la toca a San Román. Eh, a Vero. La toca a Vero. No está adelantado. El que está adelantado es a Vero. Ni merecido, eh. Ni merecido el gol de Atlético, porque el primer tiempo había sido un monólogo de River y Iguan. No hay posibilidad de penales. Gol de Suárez. Gol de Suárez, gol de River, eh. Y necesita dos, dos creo River. Dos más River. Necesita gol de Suárez, gol de River. Para aplaudir a River, eh. Para aplaudir. Cada vez que hace un gol, monólogo. Monólogo. No quiere entrar la pelota, eh. No quiere entrar. Y cuando no quiere entrar, no entra, eh. Créeme que no quiere entrar. Y no sé si va a entrar, eh. No quiere entrar la pelota para River. Fue todo un monólogo de River, eh. Y todavía no terminó. Gol de River, Prato. Gol de River, Prato. Y River está a un gol de pasar de ronda. Bueno. Y era el momento justo de River, eh. Era el momento justo, eh. Cinco minutos quedan. Cinco minutos. Diez minutos, porque calculo que le adicionarán cinco. River lo va a dar vuelta. River lo va a dar vuelta. Está grabado. Quedó eliminado River. Sorprendente. Sorprendente. Un partido de la concha de la lora. El mejor que vi desde que veo fútbol. De los mejores. Y eso que veo fútbol hace largo rato ya. Pero bueno, uno de los mejores. River se va aplaudido. Raro que no los puteen los hinchas de River. Está medio vacía la cancha. Bueno. Espero que les haya gustado. Si les gustó que me guste, suscríbanse. Vamos, Boca. Que es Boca el único grande que queda en esta copa. Y ahora que se fue a River, hay que ganar esta copa. Quiero este año ganar todo lo que se juegue. Y bueno, si sigue a River en la Libertadores la tenemos complicada. Pero River lo quiero. Le quiero jugar en semi. Y bueno, lamentablemente en la final de esta copita no se va a poder. De esta copa. Y que más podemos jugar. Copa Argentina cuarto. Eso. Quiero todo con River. Todo lo que se pueda. Qué cagada que no pasó. Porque yo quería una final de acá con River para la revancha. Pero bueno. No se va a poder. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó que me guste. Suscríbanse. Síganme en mi Twitter. Arroba 13 Juaco. Y en mi Instagram. Arroba Corrido Joaquín Santino. Nos vemos. Bueno. Pasado mañana. Que en realidad. Cuando ustedes van a estar viendo este video. Sería mañana. Pero bueno. Nos vemos pasado mañana. Con Boca. Y Vélez. ¿No? Sí. Vélez. 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 El que le cantó a Mauro Sárez. Es el traidor. Bueno. Sí. Con Vélez. El inexistente cuadro de la Argentina. Vélez. No. Bueno. Chau. No. No quiero dar por muerto a nadie. Porque di por muerto a Atlético Tucumán. Y así me fue. Pero bueno. Espero que me haya gustado. Bueno. Ya lo dije. Chau.